Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, este video va a ser diferente porque voy a hacer un review de las Power Crunch de unas barras de proteína, a ver que sabor es el que me pareció más rico El primer sabor que tenemos acá es el cookies and cream, el segundo sabor es peanut buttercream, el tercer sabor que vamos a estar probando va a ser el wild berry cream, que son de berries, como ven en la foto El cuarto sabor va a ser french family cream, el quinto sabor va a ser peanut buttercream y el último sabor va a ser side of carpet Ya, entonces es este y estos son los macros Estos son los macros Ya, bueno, entonces voy a probar La cookies and cream Es rica, pero no se siente tanto el sabor del chocolate blanco Se siente como que De Oreo, pero Sabe a cookies and cream Pero muy ligeramente, así que Si buscas por algo dulce No te recomendaría ese sabor Pero en cambio si buscas por algo como que Para cambiar esas pequeñas ansias de Dulce está bien Siguiente sabor es Fitted Barber Cream Es macros Esa está buenaza Peanut buttercream Está deliciosa, en verdad Le doy 10 de 10 Así, cerrado 10 de 10 Aquí es el tercer sabor Macros Ya, así es Tiene Huele a fresa Así que supongo que Sabe a fresa Ay, se cayó Esto se siente más ácida Creo que es por el Combinación de las berries Le pongo 5 de 10 No me gustó tanto Mi favorita Sigue siendo la de Peanut Barber Ahora French Fainilla Cream Macros Para que las vean La de La de La de Sabe a medicina En verdad Sabe a medicina No me gustó French Fainilla Cream Vamos a ver qué tal Es completamente blanca Esa me gusta Definitivamente Esa rica Es como que Sabe a vainilla Sabe a proteína de vainilla La verdad Está muy rica Me pongo un 8 de 10 8 de 10 Ahora este es Peanut Butter Fosh Peanut Butter Fosh Macros Literal Sabe Se ve como un Cuacuá Literalmente Es un Cuacuá A ver Vamos a ver Qué tal Sabe Miren O sea Lidral es Cuacuá Definitivamente Esta es la La que le sigue La que le sigue A Peanut Butter Cream Porque sabe a Reese's En verdad Sabe a Reese's Le pongo un 9 de 10 9 de 10 Ahora la última Salted Caramel Seaside Caramel Suelen marco Vamos a ver Qué tal es Huele delicioso Huele a Toffee Así que creo que Sabe a Toffee Miren Miren el color Así es Me gusta bastante Porque Es como que En verdad Hacia pese El sabor Del caramelo Así que le pongo 9 de 10 Igual Que la de Peanut Butter Hoy Están Como que Igual Entonces Esto fue todo Espero que les haya gustado El video No se olviden de suscribirse Por más videos así O de otro tipo Y bueno Tengan un buen día Les dejo el link De mi Instagram Así que no se olviden De seguirme Y la conclusión fue Favorita Peanut Butter Cream La amo Si quieren una barra Morritísima Compranla Segundo lugar Peanut Butter Foch Y Sal de Caramel Tercero lugar French Vanilla Cream Cuarto lugar Cookies and Cream Y el último es Esta de Berries Que Bueno Si te gusta la fresa Bien por ti No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse